Hay niveles de corrupción, hay participación del sector público y del sector privado y lo importante, como decía el señor Presidente de la República, es que no hay una estructura de Estado articulada, organizada con el propósito de estimular la corrupción. Es de suma importancia que el entorno de nuestras inversiones esté garantizado. Es decir que es un tema que preocupa realmente al inversionista y, consecuentemente, a nosotros. Y cualquier cosa que exista desde un punto de vista de acusaciones o involucramiento, lo que exhortamos es a que salga la luz pública y que se lleven a la justicia.